NADA TE DETIENE ¡Yesto me llené! Yo te vi Excasi ¿Como quieres darme un poco mas de mi? Extasí Estasí ¿Como tienes el mismo poco mas? Yo te vi Como que tengas que meer reg Quiñetonear Como community más rapear Como que tengo mas que modelo Como me pone el culo, yo creo que eres del más reggaetoneo Más, más perreo, más, más perreo Puedo ver más, poco más, me divierto Como de la autónoma tengo esta cara más rapeo Como, como, como soy el mundo más feo Como sí, soy lindo, soy el más famoso El más bonito de los mejores Ecstasy, ecstasy Como quieres tener un poco más de mí Ecstasy, ecstasy Como que lo comparte, lo quieres decir Ecstasy, ecstasy Como que lo tengo que dar más que aquí Ecstasy, ecstasy Como que lo puedo, como que la marca aquí Ecstasy, como que lo tengas que prefieras Como de hacerlo, por favor, o si Como que tienes que mentir Como que tienes que un poco más de color, baby Como que tienes que, como que tienes que decirme No lo puedo, como de moverme Como tienes que, no tienes que matarme Amor, como tienes que decirme Como que lo tienes que ver No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero Ecstasy, ecstasy Como que lo tengo un poco más de mí Ecstasy, ecstasy Como que lo tengo un poco más de ti Ecstasy, ecstasy Como que lo tengo un poco más de aquí Ecstasy, ecstasy Como que lo tengo un poco más que aquí Ecstasy, ecstasy Como que lo tengo más de mí Ecstasy, ecstasy Ay, 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 ay Ya eres supremo Fina de poesía Salamé y ciclo Y ya me Fremes Oh sí Estás sin Que no quieres Que no quieres Que no quieres Sí Ja, 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 ja Ja